¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le estamos transmitiendo desde la Universidad Peruana... Simón Bolívar ¡Exacto! Somos chicos del cuarto y quinto ciclo Nos acompañan los controles Melanie, que ya se hacía extrañar también Pero bueno, esperemos que tengan un buen jueves Estén teniendo un buen jueves Jueves de patas, también dicen, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Y ese ay, ay, ay que han escuchado es el Doctor de Doctores Aaron, ¿cómo estás el día de hoy? Martín, ¿cómo estás? Buenos días Gusto yo, como siempre, de poder estar acá Un programa serio, pero divertido Y sobre todo, importante también Así que como habrán escuchado esta canción Que está sonando ya de fondo Es la de Lean Biscuit Me preguntas el título, no me lo sé No me acuerdo, sé que es de Lean Biscuit Ya de la película Misión Imposible Pero como que llama al misterio, ¿no? Exacto, exacto Y aquí sí vamos a pedir la participación De ustedes, las personas que nos están escuchando Y aparte, mientras están comentando una pregunta O algún comentario que quieran hacer, valga la redundancia También pueden regalarnos un like Porque nos gusta Cuando te gusta Exacto, así que el día de hoy Hemos preferido tomar un tema Que le está afectando a todos, en realidad A toda la sociedad, a todas las personas ¿No? Acerca de la inseguridad ciudadana ¿Alguna vez has sido víctima de la inseguridad ciudadana? Claro, si te diré que yo vivo en San Juan de Dorigancho Donde últimamente se están desarrollando Este tipo de acciones Delincuencia, sicariato, extorsiones Entonces, conozco muy bien Todo lo que se desarrolla ahí ¿Sí? Wow, sobre todo da un poquito de miedo también Me contaste hace un tiempo atrás Me contaste hace un tiempo atrás Que te habían robado una de las zapatillas, creo Sí, una de las zapatillas me robaron Cuando era niño Pero ahora creo que este tipo de acciones Se está desarrollando más en San Juan de Dorigancho Y en El Callao Hay zonas rojas, ¿no? Vamos a preguntar también ¿Cuáles van a ser las zonas más peligrosas para las personas? Y sí, bueno, en realidad Felizmente hoy no he sido víctima de robo No me han robado No me han coboteado No me han... Estamos con Melanie Como le comentábamos Atención, don Melanie también Le han robado Le han robado un beso, dice Y un beso también Un celular y un beso, dice Con yapa Pero bueno, ese robo no vamos a hablar este mena Ese robo de... Que te metes cada fin de semana, no Ahora, lo que vamos a hablar es un tema muy importante también Es acerca de la inseguridad ciudadana Y lo que está poniéndose lamentablemente Se está poniendo de moda lo que es el sicariado ¿No? El día de hoy, queridos amigos Los que nos están escuchando Y después de haberle dado el like Les comento Permítanme presentarle El día de hoy estamos... Tenemos un gran invitado Es el suboficial de tercera Solamente por esta oportunidad vamos a mencionar el nombre ¿De acuerdo? Él se llama Ángel Y es una persona que vive cada día a día Acerca esta inseguridad Esto es sicariata Imagino que lo debo escuchar todos los días Ángel, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Gracias, agradecemos tu participación Sabemos que tienes un día ocupado Y bueno, nada Te agradecemos por corresponder la invitación Comentanos un poco Ángel ¿Ya cuánto tiempo tú ya tienes en esto lo que es la policía? Bueno, yo trabajo en esta gran institución Ya por lo menos voy a cumplir un año y medio ¿Año y medio? ¿Y en este año y medio ya cuánto has vivido? ¿Cuántas experiencias? Sí, muchas experiencias he vivido Acá en Lima, en provincia Muchas cosas me han pasado Que poco a poco me van enseñando Más experiencias voy teniendo Y a ti, Jan ¿Te envían de comisión más a provincia? ¿O tu trabajo es mayormente en Lima? Depende Depende de cómo estemos en Lima Depende de qué es lo que pasa en provincia Si necesitan personal Que nos cuente quizás un poco cómo fue el proceso cuando recién ingresó la policía Bueno, fue una elección Primero estaba en la academia de la policía Aprobé, agarré vacante Y algunos exámenes que me faltaron para ingresar Y pues gracias a Dios, ingresé a la primera Y ahí adentro me desempeñé bien Fui uno de los primeros puestos Y ahorita pertenezco a una gran dirección Y es un trono normal O las personas que nos están escuchando Tú estás centrado normal O sea, con tu esfuerzo Con tu mérito Nada de la vara Ni nada Y en Interno nos comentaba De que también eres expositor O das charlas a tus alumnos también No, lo que pasa es que Como soy uno de los primeros puestos en la escuela Yo fui monitor Y a mi mando tuve una sección de 50 alumnos En la escuela de subvisuales 50 alumnos a los cuales yo les instruía Y también les enseñaba cosas de la escuela Que yo he vivido dentro de la escuela Claro, has comentado también tus experiencias Y todo eso Bueno, en este año y medio me imagino que Has pasado, pero es muchas cosas Muchas cosas Pero se pasa rápido el tiempo También, ¿no? Sí, porque en realidad Bueno, nos conocemos Y la verdad que sí ha pasado bastante tiempo Después de casi dos, tres años Que nos hemos vuelto a ver Y qué bueno en esta situación Entrando un poquito al tema Ángel Dime, en tu percepción ¿Cuánto y por qué ha aumentado esto de la inseguridad? ¿Qué crees tú que se debe? Bueno, mire Por una encuesta Una encuesta del ONG Que se llama Lima, ¿cómo vamos? Me he dado cuenta que La inseguridad ciudadana Ha aumentado En los años 2014-2015 Un 82% ¿No? Que en el 2013 era por lo menos Un 80% Y en el 2012 era un 74% Esto se debe Mayormente por la ola de asaltos que hay Por el robo Este, en sus diferentes modalidades Y también por el sicariato ¿No? Que es este Y ahora que Que comentas el sicariato Que se está apoderando ya De todo el mismo Desde tu experiencia ¿En qué se está fallando? ¿Por qué sigue aumentando? ¿Por qué no hay algo que Que, como decimos ¿No? Se corte ya de una vez Es que mayormente El sicariato es Este, lo están Llevando las personas Menores de edad ¿No? Y yo creo que La problemática acá Venía a ser nuestro Nuevo código Procesal Penal ¿No? Que aparte es muy garantista Y Los, este Los derechos humanos también Los derechos humanos ¿No? Los menores de edad Por ejemplo Es decir ¿No? Cometen un delito Homicidio Y se le da la pena máxima Que son de 6 años Porque son menores de edad Y se les interna En un centro de rehabilitación Para menores de edad Bueno Que es más conocido Como Maranguita Maranguita High School Así es Así es Y tú dime Entre los Como tú dices Los asesinos a sueldos Mencionas que hay menores de edad ¿Qué opinas? ¿Por qué crees que los menores de edad Son tan atraídos Por esto Claro Por lo que mismo Que le he vuelto a decir Son atraídos ¿Por qué? Porque ellos no cometen delito Ellos cometen infracción Hacia el delito Faltas nada más Exacto Faltas ¿No? Y por esas Esas faltas Ellos Se les da mayor La mayor pena es 6 años Y se les interna ¿No? Nada más O sea Mató a alguien 6 años 6 años Nada más Por ser menor de 18 años Como que no es justo ¿No? Como que no es justo Y como que eso Hace que haya más Más delincuencia ¿En algún operativo Si has tenido que atrapar A muchos Sí He tenido muchos He mandado en prisión Varios He tenido bastantes problemas También con He tenido que ir a declarar También Ángel Sí Te quería consultar ¿Por qué crees que este gobierno Según militar No ha empleado un plan más estricto Para poder contrarrestar? Yo creo que no lo tenían planeado Yo creo que Más que eso Se basaron en En Tener más este Más policías Más policías en las calles Y no especializarlos más Referente a Han sacado las oficinas ¿No? Han sacado las oficinas A los policías A lo que es la criminología Y lo que es la criminalística ¿No? O quizás se confiaron ¿No? Y tuvieron otros Otros objetivos Claro Pero hicieron otras cosas De repente ¿Y cuáles son los delitos Que más se cometen En el Dima de Callao? Desde tu punto de vista Bueno mira Más que Vamos a hablar sobre Esos delitos Vamos a separarlos En tres Tres este ¿O qué? Tres clases de delitos A ver vamos a ver Del delito rojo Que es este Lo que está Todos los delitos Que están en el código penal Que viene a ser Que la policía investiga El ministerio público Denuncia Y el poder judicial Este ¿Cómo se llama? Condena ¿No? Ajá Y los delitos Los delitos grises Que viene a ser Lo que es este Cohecho 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 del delito ¿No? Que es las coimas Que se le viene Este Suscitando a los A los ¿Cómo se llama? A los efectivos policiales Que vienen en las calles Y los delitos blancos ¿No? Que lo cometen ya Los altos funcionarios O las empresas Importantes ¿No? Del M. Callao Corrupción Ahora que cometes la corrupción ¿Has observado Algunos tipos de casos De corrupción? Sí Sí he observado Y he tenido Bueno Lo he visto ¿No? En carne propia ¿No? Y yo me siento un poco Indignado Porque Yo haciendo mi trabajo En provincia Arrieja la vida También ¿Eh? Claro Arrieja la vida ¿No? Es que él hace su trabajo En la oficina Ni nada por el estilo Uno arrieja la vida La policía está cumpliendo Señores La policía está cumpliendo Lamentablemente Este Hay corrupción En lo que es Este El poder judicial ¿No? No hay un complemento Acerca de Con el poder judicial Bueno Nos avisan en cabina Que tenemos que hacer Una brevísima pausa musical Vamos a regresar Con más preguntas Está interesante Porque acá Nos estamos llenando De más y más preguntas Habíamos pensado Cinco preguntas Nada más Pero ahora estamos Como veinte Así que Sigan conectados A su programa Y lo con estilo Y regresamos Después de esta Pausa musical ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya te imagino Ya te imagino Que estás moviendo la cabeza Con el ritmo de la canción De Animals Maroon 5 Pero bueno Estábamos hablando De sicariato Estábamos hablando De inseguridad ciudadana Aquí nuestro invitado Al suboficial de tercera Ángel Nos está indicando Cosas que de verdad No sabíamos Hay cosas que en realidad Estamos aprendiendo mucho Y también es bueno conocer O sea A pesar de que sabemos Que hay problemas Por ejemplo Con algunos efectivos policiales Pero sabemos que hay efectivos policiales Como Ángel Que están haciendo su chamba Pero lamentablemente El poder judicial No apoya en nada ¿No? Está dejándolos libres A muchos Ángel Habíamos escuchado Anteriores reportajes Al presidente O al ministro Creo que fue el ministro Que comentaba Que el sicariato Preocupa más a los delincuentes ¿Crees que el sicariato Solo debe preocupar A los delincuentes? No Yo creo que no Porque ahora Uno mismo sabe El sicariato es Es un homicidio A encargo ¿No? Por ejemplo Puede Es por encargo Lo que puede ser también Porque es por sacaderas de vuelta Porque le debe dinero A otra persona Ya no es solamente por más No No es solamente por más Yo creo que No solamente preocupa A los delincuentes Sino preocupa A todas las personas ¿No? Ahora Ángel Te quería hacer otra pregunta Que es Hay algunos delincuentes Que fueron capturados Pero que Al poco tiempo Están puestos en libertad O sea La policía Captura Pero luego ¿Cuál es el proceso Que se sigue? Bueno mire El trabajo de la policía Es capturar Y llevarlo Ante el ministerio público Para que lo denuncie Y el poder judicial Para que condene ¿No? La policía Cumple su trabajo Lo captura Y lo lleva Ante la justicia Ya A partir de ahí Ya es otro tema Ya No sabía que decirle No Claro Ya que es otro proceso Claro Nosotros cumplimos el trabajo Y al final Pasan dos o tres semanas Y lo encontramos En el esquino En la calle Debe ser un poco Delinquido como siempre Sí Puede ser un poco temeroso Porque estos delincuentes Pueden tomar represaria Contra los oficiales que han visto ¿No? Es un riesgo terrible Ahora El sicariato está actuando En lugares públicos Incluso en plena luz del día ¿Qué pasa? ¿Acaso la policía No se da abasto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno No es que no se da abasto Sino lo que sucede Es que Anteriormente Uno sabía En el tiempo de terrorismo Uno sabía Quién era el terrorista ¿No? Pero en la actualidad Es algo muy diferente Es algo más difícil ¿No? Uno no sabe Quién es el sicario Uno no sabe Quién es el ratero Uno no sabe Quién es este El extorsionador ¿No? Ahora estamos En una época Bien difícil Lo que es este La delincuencia ¿No? Está peor Que en otros años ¿No? Exacto Antes como le digo Anteriormente se sabía Se conocía Quién era el terrorista En el tiempo de terrorismo Ahora Uno no sabe Quién es el delincuente Quién va el delincuente Ahora justamente En San Juan del Urigancho Donde vivo Se está desarrollando Lo que son las extorsiones Como estabas comentando A los colegios Sobre todo Muy preocupante Estabas hablando En el anterior bloque Acerca de los De que los menores de edad Son atraídos ¿No? Son seducidos Por lo que es el sicariato Y esto ¿Cuál crees tú Desde tu punto de vista Esto de manera personal? ¿Cuál debería ser la sanción Para los menores ¿No? De edad en el sicariato? Bueno mire Este Creo yo Que si Un menor de edad Asesina Ya no tiene la inocencia De un niño ¿No? Ya debería ser jugado Como un delincuente ¿No? En el tiempo de terrorismo Si tenga 14 años Si tenga 14 años Ya Es una persona Que sabe Que es lo que está haciendo ¿No? Ya no tiene la inocencia De un niño Esto Esto no es de ahora En el tiempo de terrorismo También los terroristas Se utilizaban a menores de edad Claro ¿Qué es lo que hizo Bueno en ese tiempo Era el gobierno de Fujimori ¿No? Lo que hizo Fujimori fue Este A partir de los años De los 14, 18 años El que cometía delito Ya el que cometía homicidio Ya era considerado Como un delincuente No estaría mal ¿No? Que vuelva De vuelta esa ley Que Vuelva eso ¿No? Exacto Aunque también eso está para debatir Y ahí las ONG se van a poner Los derechos humanos Los derechos humanos Y ese es tema para rato Sí Y ese es tema para rato Y mientras están en ese debate Van a seguir Haciendo Delinquiendo Van a seguir Exacto Bueno ya que mencionamos Todo este tipo de actividades Que se vienen realizando ¿Cuáles son los proyectos Que está manejando la policía Para poder Ejercerlo Y contrarestar La delincuencia? Bueno mire Lo que es el Estado Está invirtiendo más Lo que es inteligencia ¿No? Nosotros estamos En nuestro trabajo También Y aparte de eso También están haciendo Muchos operativos Están saliendo Este Más efectivos policiales A la calle Creo yo también Más especializados ¿No? Y ¿Crees que nos podrías contar Cuál es el caso Más impactante En el cual has participado? Bueno Fue en provincia Tuve un caso De que De extorsión De extorsión Donde Tuve este Enfrentamiento Cuerpo a cuerpo En provincia Que Fue en Chimbote Que tuve una comisión Que yo fui Pues ¿Cuánto tiempo de servicio Tenía? Cuatro meses Tres meses De servicio Era algo nuevo Para mí ¿No? Y fuimos para allá Un chimbote en Chiclayo También En Chiclayo En el norte En Tucumé En el norte En el norte Más En Tucumé Fue algo más impactante Para mí Ya tenía algo Cinco meses De servicio Recién salido De la escuela Y pues Caso de extorsión Fuimos a buscarlo Nos habían centrado Y el sujeto salió Corriendo por la parte De atrás de la casa ¿No? Disparándonos Disparándonos Y nosotros También íbamos Cuerpo a cuerpo Disparando Disparando Hasta que se le acabó Se le acabó Sus proyectiles ¿No? Y lo logramos facturar Gracias a Dios No voy La cuenta tan sencilla Cualquiera que nos esté escuchando Va a decir No, esto es la papeada De la película Rápido Sus curiosos Como si fuera fácil ¿No? Sí, como si fuera fácil No, y eso fue mi primera Eso fue mi primera intervención Así, cuerpo a cuerpo ¿No? Así Es una gran experiencia Que tengo Estabas hablando Anteriormente Acerca de que El gobierno se preocupó Más en Decir Si soltar Vamos a llamarlo Si soltar a policías A la calle Y no se No se consideró En preparación ¿Tú crees que Actualmente ¿Consideras que la policía Esté bien preparada? Mire Más que preparada Yo creo que Debería estar más Especializada ¿No? Ahora último Lo que está haciendo el gobierno Es especializar Desde las escuelas Este En siete Siete especialidades ¿No? Una de ellas es inteligencia Otra es orden público Y otra es criminalística Así ¿No? Sucesivamente ¿No? Y este Ojalá ¿No? Ojalá que Las últimas promociones Que han salido Salgan bien especializadas Enfocados en su En su ¿Cómo se llama? En su En su labor ¿No? Por supuesto Y tú crees que ahora Que toda la gente Está Pues esto está bien Bien fuerte Este tema sonado ¿No? La inseguridad Todos están preocupados Ya uno se molesta Mucho Hay tanta inseguridad Que hay muchos policías Que de repente No están actuando bien ¿Es recomendable Que las fuerzas armadas Ya tomen parte En este conflicto social Cuando supuestamente La policía No puede dar solución A las cosas? Bueno Mire En las normas En las normas Del estado peruano Está establecido El régimen de excepción ¿No? Hay estado de sitio Y estado de emergencia ¿No? Ya sabemos que Estado de emergencia Son 60 días Que son desastres naturales Exacto La única manera Que puede Ingurrir O entrar El ejército Es en un estado De sitio ¿No? Que sería Una invasión Una invasión ¿No? Pero en este caso No vendría a ser eso ¿No? Es la única Es la única manera Yo no lo veo Yo creo que no Todavía lo puede manejar La policía Exacto Yo creo que sí Como le voy a repetir ¿No? Ahora La policía está trabajando La policía está trabajando Ya no Como nosotros Nosotros cumplimos Nuestro trabajo Todo Más adelante Lo que pasa Porque todo Todo tiene su proceso ¿No? Nosotros capturamos Lo ponemos Al Poder Judicial Para que Bueno No le sentencie O predicte su veredicto Y a veces ahí se pierde todo Claro Antes de llegar ahí Ya nosotros Cumplimos nuestro trabajo ¿No? Por último Una de las últimas preguntas Que te queremos hacer ¿Qué rescatarías Del plan de seguridad ciudadana Del presidente Humala? Bueno Rescataría que Su plan siempre ha sido Tener más policías En las calles ¿No? Tener más Más efectivo policial En la calle Y pues Como lo voy a repetir No No se trata más de cantidad Se trata más de calidad ¿No? Y espero que Estas promociones Que estén saliendo Últimas Sea más Más especializadas Ahora ¿Crees que también Los serenazgos Puedan ser Una ayuda Quizás Para que puedan Ejercer una mayor seguridad Los efectivos Los policías? Lo que sucede Es que Cada uno cumple su labor La policía Está capacitada Está capacitada Y pues los serenos Solamente pueden Este Pueden hacer ¿Cómo le digo? No Pueden capturar Pueden ayudar ¿No? De una manera ¿No? Pero no pueden cumplir El No pueden cumplir La función De un De un efectivo policial Le falta más capacidad Y también Este ¿Cómo le digo? No No pueden Porque son civiles En cambio Los efectivos policiales Están más capacitados Para eso Bueno Un tema muy interesante Acá Con Ángel Que nos está brindando Todo su conocimiento Pero ahora nos dice Que nos vamos a un corte Ya volvemos No se despeguen Por favor Cuentas Arregle un poco El jardín Decore con flores Como te gustaba a ti De comer chatarra Ya dejé Y de ver la tele Hasta dormir Deja el cigarrillo Ya no me salgo el café Como a mí me gusta Solo a ti Te queda bien Ya la bicicleta La arreglé Y por ti empecé Estudiar francés Traerá tu amor La primavera Y una vida nueva Que aprender Nada volverá a ser Como ayer Cuando nos volvamos A encontrar No dejaré de contemplar La madrugada No habrá más llanto Regado Sobre tu almohada No habrá mañana Que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos A encontrar Ya no habrá tiempo Para triste despedida No habrá un instante Que no adoré Tu vida No habrá más tarde Que no te pase a buscar Cuando nos volvamos A encontrar Solo fui un malcriado Que rompió tu corazón Tus buenos consejos Ahora son mi religión Las malas palabras Me olvidé Como voy a yoga Ya no tengo esper Y traerá tu amor La primavera Y aquí llegamos Al tercer y último bloque En su programa Tilo Con estilo Por supuesto que sí Así que bueno Espero que la gente Que nos haya escuchado El día de hoy Haya aprendido tanto Como nosotros Gracias Ángel Por estar Algunas últimas palabras De repente De despedida No sé Algún consejo Que puedas dar Digo que Tenga un cuidado En las calles Que posean Denunciar Que la policía Le va a apoyar La policía La policía Le va a apoyar En todo Y pues bueno Gracias Martín Por invitarme Sí Exacto Exacto Sí Por invitarme Este Tú sabes que somos Amigos de tiempo Y no sé por considerarme A mi nombre Me muero Lo voy a decir ahorita M y M No, sí Somos amigos Ángel Es una persona muy Muy correcta Muy honesta He tenido el placer De conocerlo Ya hace como Tres, cuatro años atrás Agradezco nuevamente La deferencia Ya saben Hay personas Todavía dentro De la institución Hay personas Que valen la pena Hay personas Que están haciendo Su chamba Personas como Ángel Hay muchos De sus compañeros También que están trabajando Y bueno Hay que comprender también Que no es una labor tan fácil ¿De acuerdo? Palabra de despedida Doctor de doctores Te escuchamos Agradecerle Ángel Muchas gracias Por poder participar De este programa Pero ya estaremos Continuando Con más de este tipo De programas Con más invitados Que nos puedan ayudar A desarrollar Y poder tener un programa Mucho más divertido Así que Martín Nos vemos en el próximo programa Con más invitados Por supuesto que sí Gracias Ángel nuevamente Se corta esto ya Ahora sí Gracias Ángel nuevamente Estás invitado Cualquier otra cosita Que tú quieras Nosotros podamos ayudar Nosotros prestos A servirte también Y por supuesto La gente que nos está acompañando A través del fanpage Dilo con estilo Porque te gusta Cuando te gusta Así que nuevamente Gracias Y lo dejamos Con esta canción De Carlos De acuerdo Gracias Que tengan un bonito jueves Jueves de patas Mañana el Club del Chiste No se olviden No se olviden Mañana viene el Club del Chiste Mañana nos vamos a reír Muchos más Con más chistes Más Más invitados también Hasta la próxima edición Que nos volvamos a encontrar Solo fui un malcriado Que rompió tu corazón ¡Gracias!